¿Podemos llamarlo? Claro que no Vale Si hay algún cambio ya nos lo dirá Regresaré a Khan y se acabó Ok, ahora vamos a coger el bote este ¡Hala! 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 Vale De vez en cuando hay que sacar las más a pasear Estos eran complicados, ¿eh? Tenían bastante protección todos ¡Hala! ¡Seguimos! ¡Hala! ¡Hala! Por favor, por favor, intenta pasar por aquí. Uno al bozo. El diablo consiguió la caja. ¡Maldita sea! ¡Nos está dando caza! ¿Qué? Vale. ¿What? ¿Y no le has hecho nada? ¿Qué dices? Vale, pues a tomarme de nuevo. Vale, no puedo hacerlo con pistola. Ok. Sigilo. ¿La dejaron sola en la iglesia? Todo era un caos, obviamente. Pero Scroft había algo más importante de lo que preocuparse. Vale, ese tío se va a girar ahora, ok. ¿Dónde está? Por favor, por favor, intenta pasar por aquí. Parece que con Scroft siempre jugamos al escondite. Bueno, mato a un par de ellos. Ese no está mirando. Date prisa. Ok. No está mal la cosa. Y ahora sí hay que sacar las pistolas. No está mal la cosa. Ya. Yo pienso que controla con el mando, eh. Madre mía, a ver. Ya está. Un poco cutre. Vale, es un poco cutre, pero no pasa nada. Lo estoy jugando en normal. El monumento este será que idioma cristiano. No puede ser eso, ¿no? Ah, no. Para colgarles con el arco, sería. Ok. Unidades del campo de caña. La prioridad es encontrar a Scroft. Ya habéis oído al comandante. Vamos de caza. Scroft, sé que estás ahí. Debería haberte matado en Siberia, pero Domínguez se oponía. Eso fue culpa mía. Pero voy a arreglar ese error. Ahora. Vamos a arreglar un poquito de velocidad, rajando. Hey. ¿Dónde estáis? No me ha visto, ¿no? No. ¿Sabéis que todavía hay ron en algunos barriles? Por Dios, Morgan, haz tu trabajo. Otro fuera. ¿Tiene alguno con visión nocturna de esa? Yo creo que no. Venga, vamos. Yo iré delante. No puedo. ¿Qué dices? Pero si estoy en medio de la nada. ¿Qué p***? Confirmad la muerte e informad. Por nada. Ok. Debería haberte matado en Siberia, pero Domínguez se oponía. Eso fue culpa mía. Pero voy a arreglar ese error. Ahora. ¿Dónde estáis? Ah, esto... Vale. ¿Qué es eso? ¿Sabéis que todavía hay ron en algunos barriles? Por Dios, Morgan, haz tu trabajo. ¿Qué? Vale, Morgan, vente conmigo. Vale. Y luego esos de aquí van a venir andando por la zona en la que yo estoy. De alguna manera. ¿Algún sitio alto? ¿Un árbol? ¿Algo? No. Ok. Tengo que tener cuidado y pasar. Venga, vamos. Yo iré delante. Imagino que no tengo que matarles a todos. Yo también doy por hecho. ¿Me han visto? Vale. Vamos, vamos. Tú corre. Vale. Cardenal 6. Vemos a Groff. Está en la destilería. Equipo Diácono desplegado. Diácono desplegado. Vamos a por ella. Vale. ¿Qué? Vamos, versículo 10. Yrage. Vamos. ¡Suscríbete! 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 ¡Estoy en el helicóptero! ¡Tengo un piloto! ¡Deprisa! Espera, espera, vamos a coger cosas de aquí Encima ya no tengo plantas de medicina Ok ¿Estás bien? No pasa nada, estoy bien Vale ¡Jonah! Dios Venga Sí, sí, estoy bien ¿En qué estabas pensando? A Tite Habría salido bien No llegarán lejos Ve Ve, estaremos bien Más de prisa Mierda No 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 Y No 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Vale. Gracias.